¡Suscríbete al canal! 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 Había que rachar. Maurice. ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merglot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Peirce. Acaba con él. Ve a por la familia, si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. No volverás a oír hablar de ellos. Ubisoft presenta. Ubisoft Monterreal Production. No, lo dije mal. Una producción de Ubisoft Monterreal. Y eso era. Cesando. Vale. Cargando ciudad. Wax Dogs. No sé por qué pienso que cada vez que lo digo lo pronuncio mal. Login. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¿Me asustaste? ¿Qué creía? No lo sabía. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre. No me dieron ningún nombre. Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que no pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído. Hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! Eso. Hay cosas que no se pueden dejar. Muchísima media cagadita, mira. ¿Me dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡No lo sé! Vale, sacamos el arma. El este para apuntar. ¡Mátame, mátame de una vez! ¡Ay! Se me va entero. Si, si. Inténtalo no. Vale. Maurice no me habla, pero seguro que he hablado contigo. Vale. Saquemos de aquí y hackemos el teléfono. No puedo seguir oyendo. ¡No puedo! ¡Ese Aiden Pierce de mierda! Maté a su sobrino y no dejará perseguirme. ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. Vale. Como pueden ver puedo hackear cualquier cosa que esté conectado al CTOS. Vale. Tengo un acceso en este sector de la ciudad en realidad. Vale. Hay un sector en la ciudad en que no hay acceso. Vale. Esto anda buscando. El dinero. Vale, a ver. Ya sé. Tenemos ese. No tengo ningún componente para crearlo, pero lo voy a dejar descargado. Vale. Tenemos aquí. Componente químico. Esto sirve para hacer bomba. Y... Vale. No puedo crear nada más. No tengo munición ni nada. No tengo para que la llevo en las manos. Vale. Vamos a salir. ¡Eh, Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! Tranquilo, guayo. Tranquilo. ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? Me dijiste que si no lo matarías. Te dije que las guardaras, George. Alguien. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís te ha dado lo que querías? No, no pastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No. Es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya... No tenemos tiempo. Buen tiro. Buen tiro, Liz. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga. Venga. No, sí, es verdad. Así que... Llega la poli... Y luego los colegas de Maurice... Y... Pa, 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 pa. Jordi... Dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? Es que tengo pinta de chofer. Sí. Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Vale. Aquí... Aquí hay cosas. Vale. Medicamento. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Weiss-Royce. Genero. Pues delito sin víctima. Vale, vale, vale. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? Vale, vale, vale. Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del estado. Vale, ¿quién es ese? Un policía... Teniente policía. Hace un trabajo, vale. Y por qué precisamente aquí? Parece un tema de bandas. Espera. ¿Crees que el justiciero? Esto parece su clase de justicia, ¿verdad? No quedaría por echarle el guante a ese pedazo de cabrón. Vale. Vale. Como le decía, eliminado los cabrón. Eliminado los cabrón. Eso, dieta. Vale, está haciendo dieta. Vale. Vamos a entrar rápido. Vale. Vale. La cámara. Como dije, antes de todo lo que esté conectado a los CTOE, se lo... Puedo caquearlo. Acabará. 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 Hay un guardia. Hay dos más. Está tranquilo. Veterano y pistolero. Vale. Aquí entramos. Vale. No se va a mover si no le damos un motivo. Vale. Vamos a crear una... Vale. Este no me va a soltar de aquí. Vale. Muerden al vuelo. Eso. Es un buen pole. Es un buen pole. Vale. Subimos piola. Como si no tuvo. Oiga, señor. Sí, venga. Esta. No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Tío. Tengo aquí mi entrada. Las manos donde pueda verlas. Esto es una mierda. Jay no ha hecho nada malo. Atrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas mal. ¿Cómo podemos pagar entradas B? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? Don Kay. Teodidi, cálmate, venga. No les des nada que puedan usar. Lo vamos a sacar aquí mismo en el cajero. Pantallas Azul. Tipo de Windows. TXP. 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 Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Aquí hay una cámara. Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, póngámoslo en marcha. No vamos a evacuar a cualquiera de las personas para jugar a indios y vaqueros. Vale. Ah, ya está el acceso. Genial. Vale, estos son los servidores. Vale, ahí está. Cuestión. Tenemos aquí. La posibilidad de hacer apagones. Así que. ¡Bum! Eso, ahí sí. Vale. Posiblemente no esté haciendo ni mierda. Además del ruido. Le he bajado el volumen a esto. Aquí PH-2. La cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de amparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en este campo. PH-2. Nos coordinamos con operaciones del PTOS para restaurar el sistema. Paciencia. Vale, vale. Muévete, muévete. Eso es. Ya se fue el Paco. Mierda la policía. Y nos vamos. Vale, salgamos, salgamos. Por si acaso. Vale. ¿Dónde estás, Giordi? ¿Qué? ¿Me fui? Ah, me fui bien. ¿Cómo morís? Pero tranquilo. Te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? También me da igual. Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Vale. Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Y la luz va a volver. Ahora. Perfecto. Pero yo no tengo tiempo para la policía. Así que rajemos. Vale. Aquí no hay nada más aparte del auto. Vale. Conducir. R-T acelerar. L-T frenar. No entiendo. Marcha atrás. Freno de mano. Mirar atrás. Cambiar de cámara. ¿En serio? ¿Tengo la opción de cambiar de cámara? Algunas callejuelas. Oh, gente. Todos los que ni me han visto. Podría estar escondido en un aparcamiento. Vamos a ver. Que gracioso con... Todo un coche patrulla tras del sospechoso. Mierda. Esos son. De hecho. Sospechoso al alcalde. A la mierda. Si necesare empujarlo. ¿Que pasa, boli? Choco. Vale. No tengo costumbre de esa cámara, así que. Ahí si. Vale. ¿Ven? Acá no tengo conexión. Pero aún así creo que puedo hackear los semáforos. Ouch. Me voy a cargar este tío. Si, si. Para ahora. Entonces los puedo romper. Te voy a embestir. Para ahora mismo. Que se lo que tu digas. Y... Mierda, se me acabaron las baterías. No puedo hacer nada más hasta que se recargue. Así que a correr. La mierda. Es la hora que escapo de verdad de esto. Voy a darle un golpe. Aparten. Y ahí van los Paco. Mierda. Mi compañero es siniestro. Vale. Vale. Vale, vale. Si salgo de este círculo estoy fuera. Brigada, aquí 725 David. Necesitamos una alerta de sospechoso. Mucho. Al fin tengo al maldito asesino. Solo tengo que pasar, pero... ¿Cómo? Me he presionado a Maurice. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa, loco Roy. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Vale. En cualquier momento puede pulsar para abrir el mapa del mundo. Pulsar para colocar marcador GPS. Ver el objetivo en la esquina superior izquierda del mapa. Pasa un viaje rápido, cualquier escondite. Vale. Mapa del mundo. Y tenemos que llegar aquí. ¿Ven? Se nos marca la ruta supuestamente más directa. Ustedes pueden tomar la ruta que quieran en realidad, pero siempre les va a marcar el camino que deberían seguir. Mierda. No quería chocarlo. Nadie no se que... Si no explota este cacharrito... Me va a matar de la risa. Vale. Acá tengo acceso. Ok. Una mierda. Una mierda. Home Hotel. Vale. ¿Ahora para la casa o no? ¿Será? ¿Cómo me vas a compensar? Doy masajes de lujo. Más te vale por todo el estrés que me estás provocando. ¿También pueden? ¡Wow! Pueden escucharte cualquier cosa. He oído. Hablar de esos tipos, nunca has visto nada parecido. ¡Yo que tú lo dejaba, tío! ¿Qué haces aquí sentado? Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no los quiera. Vale. Vamos a recoger algunas cosas. Aló, aló. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo. Vale. Tenemos puntos de habilidades. Vale. ¿Qué es esto? Bueno. Deja de garaje. Vale. Tenemos. Y nos quedan cinco. Voy a subir la batería aquí. Voy a aumentar la potencia del hackeo. ¿Qué es esto? Puentes. Vamos a desbloquear puentes. Vale. Ahí está todo este círculo de habilidades. De habilidades para hackear. Combate. Objetos creados. Y conducción. Vale. Hay que irlas subiendo uno a uno. Y todas tienen distintos rangos. Por ejemplo, esta necesita un punto. Y esta necesita desbloquear primero esta. Suban las baterías. Les va a servir. Traten siempre de subir las baterías primero. Y, por ejemplo, hay algunas que necesitan cierto... Vale. Seguimos esto. Y tenemos... Bueno. No tengo que crear así que. Lo mismo. Vale. Esa es la información de los esconditos. Etcétera, etcétera. Ok. Componente electrónico. He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador. Jordi Jean. Al principio era escéptico porque el tío es un escéptico. No se calla ni debajo del agua. Se empeña en ir trajeado. Pero hasta ahora cumple. Ha ayudado a sacar un nombre. Maurice Vega. Vale. Bien. Vamos a ir a descansar. Eh... Fijar la hora. Sí, a las seis. ¿Adónde? ¿Adónde sea? No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Bonnie! Jajaja. Jajaja. Ah... Tú mandas. Nos vamos a volver. Eso no es que sea lag por si acaso. No es lag, no es falla gráfica, nada. Nada. Es parte del juego. Inapius. Murió el 2012. Y se supone que la fecha actual es... Voy a recordarla, sí. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Vale. Espérame, eso es... Norma desbloqueada, una fuerza especial, vale. Si se fijan, tengo aquí... Esa. Esa. Que es con silenciador. Y tenemos esta pistola automática. Voy a ver con esa porque... No. La vamos a guardar. No. Vamos a revisar las cámaras. Eso. Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte esta ciudad está llena de distracciones. Si, si. Que nada se esconda. Conducción repartida del periódico... No se que miedo. Vale. Que cuenta bancaria. Vale. A ese le podemos sacar plata. Es camarero. Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial. Y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. Este tío está ligando aquí. Gente suburbio. Y ella es... Una puta. Vale. Este tipo tiene clave sistema. Vale. Tenemos una clave sistema. Lo podemos ver aquí. No sirve para crear... Cierto ítem. Eh... Usable delito. Vale. Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Vale. Bueno. Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. Lo plantea que le hackeamos al tipo. Lo vamos a sacar allí del cajero. Sin problema. Vamos a investigar posibles delitos. A la mierda con la ruta. Se le va directo por acá. Vale. Le sacamos un trascorro. La cámara... La cámara de sangre... Vale. Estoy detrás. Tienen que estar por aquí. Muévete con cuidado. Que no te localicen. Que se encargue el analizador. Vale, vale. Esta es la parte del tutorial. Eh... Bueno. Tengo que estar atento. Debe de andar. Debe de ser la mujer que busca. El tipo está cerca. Lo presiento. Lo presiento. No. 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 Tenemos que hablar. No hay nada de que hablar. Bien. Se acabó. Asúmelo. Te equivocas del todo. No he acabado. Mierda. Mierda. Gritaré. Así aprenderás. No te metas en mis cosas. ¿Qué pasa? Idiota. Vale. Estamos listos. Ya no molestará a nadie más. Y eso nos sube el... Nivel de... No sé qué mierda. Eso. Y nos sube un punto de habilidad. Bueno, no. Ok. Recompensa de progreso. Vale. Demos recompensa. Aumenta la velocidad al cambio de arma. Y bueno. Nos van dando armas. Vehículos. A medida que vayamos completando cierto tipo de misiones. Vale. Cuestión. Cero de habilidad. Vale. Bien. Eh... Hasta aquí lo vamos a dejar. No olviden suscribirse. Dale al botón me gusta. Y dejarme sus comentarios. Hasta luego.